Toma uno de este nuevo tema del MSP, Movimiento Comunitario Pluricultural. Somos del Movimiento Comunitario Pluricultural. Está en La Menor. Somos del Movimiento Comunitario Pluricultural. Somos aquellos sueños, aquellos sueños hechos lealidad. Somos, somos la antigua fuerza. Antigua y heroica fuerza ancestral. Somos el Pachacuti, nueva era de amor y paz. Amazú, Amayú y Amakeña, nuestro precepto fundamental. Marichihueu, Marichihueu. Diez veces venceremos, estaremos vivos también. Hemos vuelto para vencer, millones de hermanos otra vez. Hemos vuelto para vencer, millones de hermanos otra vez. Pueblos originarios al poder, el secreto es crecer. Crecer, 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 crecer desde nuestro ser. Creer, creer, siempre en nosotros creer. Crecer, 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 crecer desde nuestro ser. Crecer, crecer, pueblos originarios al poder. Crecer, 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 crecer desde nuestro ser. Queremos, queremos ser dueños, ser dueños de nuestro destino. Crecer, 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 crecer desde nuestro ser. Porque en nuestras manos se amasa nuestra esperanza, con amor y coraje, y con mucha claridad, y por supuesto unidad, y por supuesto solidaridad, y por supuesto unidad, y por supuesto solidaridad. Pueblos originarios al poder, ahí cuando seamos gobierno, haremos respetar la diversidad, y a nuestra madre tierra, pueblos originarios al poder. El secreto es crecer, pueblos originarios al poder, el secreto es creer. Crecer, crecer, crecer desde nuestro ser, creer, creer, siempre en nosotros creer. Luchar, crear, poder ancestral, luchar, soñar, por nuestra diversidad. Los hacedores del cambio, somos nosotros hermanos, el cambio que hemos logrado, unidos y organizados. Los hacedores del cambio, somos nosotros hermanos. El cambio que hemos soñado, unidos lo hemos logrado. Los hacedores del cambio, somos nosotros hermanos. El cambio que hemos soñado, unidos lo vamos logrando. En armonía con la pacha, tierra, tiempo y universo. En la memoria de nuestros ancestros, y en el corazón la humanidad. Creemos en la convivencia y en la reciprocidad, valores nuestros eternos, como la solidaridad. También creemos en la democracia, aunque mancillada mucho está, en la democracia participativa. Y si es directa, hay mucho más. Desde que tenemos memoria, jamás pudimos gozar de los derechos humanos, porque no los vivimos jamás. Queremos pronto una Argentina, una Argentina plurinacional, una Argentina multicultural, abrazada la diversidad. Queremos pronto una Argentina, una Argentina plurinacional. Una Argentina multicultural, abrazada la diversidad. Que sea libre de los intereses, de los patrones, patrones de siempre. Solo depende de nosotros, que lo podamos hacer. Que sea libre de los intereses, de los patrones, patrones de siempre. Solo depende de todos, de todos nosotros. Pueblos originarios al poder, el secreto es creer. Crecer, creer, 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 creer. el secreto es creer creer y crecer crecer desde nuestro ser crecer y creer siempre en nosotros creer siempre en nosotros creer